Estoy seguro que cuando termine mi bachillerato de Linfotep será mi mejor opción. Lo que más me gusta de Linfotep es que encontró una familia y además educación de calidad. Sinceramente me siento como en casa. Mi sueño es ver convertidos a mis hijos en unos profesionales. Por eso me siento orgullosa de que exista una universidad como Linfotep. Soy orgullosamente producto Linfotep. Los conocimientos adquiridos en esta institución sentaron las bases para convertirme en el profesional que soy hoy. Gracias a eso me he desempeñado como asesor contable y administrativo de varias empresas y hoy laboro para esta institución que me ha permitido crecer laboral y profesionalmente. Linfotep me cambió la vida para bien. A ti también te la puede cambiar.